Sí, mira, el problema fue así. El problema viene de hace mucho con esta familia porque no tiene vida. Siempre se mete en la vida de los demás. Siempre hablando de los demás y, o sea, siempre está metido entre todos los vecinos. Porque si vos venís a preguntar, mandás un móvil a preguntar a los vecinos quién se lleva mal con quién, ahí vamos a ver, porque salir a hablar y decir tantas tobadas como dijo es fácil. Y hablar de mi papá, hablas al pedo porque mi papá ni siquiera vive en Serrano. No soy yo. La casa que está en Serrano, solamente digo yo y mi novio nada más. ¿Entendés? Y cada vez que viene mi viejo es para el quilombo porque salen y gritan cosas, salen y te tiran palos porque, mirá, es más, el quilombo empezó porque esa señora, la mujer de Daniel, le decía a Cobani mi mamá. Mi mamá ni idea lo que era Cobani. Y mi mamá preguntaba, ¿qué es Cobani? Cobani le decía policía a mi mamá porque mi mamá era de limpiar el barrio, ¿no? Bueno, y de que llegaron, siempre tiraron palos. Y bueno, y así empezó todo con ello. Bueno, y el lunes a la tarde, el lunes, ¿no? Sí, el lunes a la tarde. Sí, el lunes a la tarde, yo me estaba haciendo San Pedro, no me di cuenta que no había palos de colectivos, me vuelvo. Ajá. Me vuelvo para mi casa. Cuando llegué a mi casa, bueno, están cuatro móviles, creo que eran, uno, tres móviles y uno particular. Sí. O sea, cuando vos llegaste encontrás con que la policía ya estaba ahí. Sí, le digo, yo, ¿qué hacen en mi casa? Pregunto, quiero que se vayan afuera, le digo, porque es mi casa. Ajá. Bueno, no, me dice, problema con mi hermano, que su jueza estaba en la casa, que tenían que entrar y bueno. Empezamos a hablar así, en un cruce de palabras estaba esta gente, que vi al lado de mi casa, mi hermano arriba del techo, porque lo querían agarrar porque estaban haciendo un corral para los caballos. Que tenemos un audio donde las chapas se las dieron. Ajá. Que ellos se metieron a llamar a la policía porque la llamaron yo, te lo puedo asegurar, lo llamaron porque le gusta el quilombo bastante, y le dijeron, bueno, le dijeron eso. Y ahí empezó un cruce de palabras, como te dijo Daniel, sí. ¿Con tu hermano? Claro, con mi hermano y con mi hermano mayor. Ajá. Y ahí saltó yo y le digo, Daniel, ¿por qué no te vas con la tu casa y te dejas de joder? ¿Por qué no te dejas de quilombo? ¿No te cansás de quilombo? Bueno, y ahí empezaron los grillazos para todos lados, como fue el policía, como te dio el audio. Ajá. Bueno, empezó ladrillazo, ladrillazo, en una de esas mi hermano se baja del techo, corre para adelante de mi casa porque eso fue todo atrás, se baja del techo. Corremos todos para adelante y en una de esas estaban todos ellos, que son todos los balazateísticos porque son muchos hermanos, afuera con fierro tirando ladrillazos, que se rompió un móvil, porque lo rompieron ellos al móvil, porque si estaban parados enfrente de mi casa, nosotros hubiéramos, si hubiéramos roto nosotros, se hubiera roto a la parte de adelante, no a la parte de atrás, como se rompió. Bueno, ellos lo que dicen es que fueron los ladrillazos que tiraron ustedes los que rompen el móvil policía. No, que te muestre el video de quien tiraba ladrillazos. Si tiene el video de hoy, que te muestre que sabe perfectamente quién tiró los ladrillos. Fiorella, y esa casa donde a tu hermano también lo llevaron detenido, ¿no? Sí, mi hermano fue detenido porque, mirá, le dijo esto, los policías no ven más que bien. Le dijo, mirá, flaco, dejáte de juego, me dice, dejá la sopa ahí y andáte para tu casa, le dice, ¿viste? Ajá. No pasa nada, porque ni siquiera la sopa se la estaban llevando. Estaban armando un corral para caballo en el mismo terreno. Ajá. Pero esas chapas se las vieron a mi hermano, está el audio, que si querés yo te lo paso. Después que terminemos la conversación yo te lo paso, no tengo ningún problema. Ajá. Y bueno, se armó que se le pala, donde ellos le pegaron a un policía, porque los homerazos que tiraban eran terribles, no es mentira. Porque yo, cuando lo detenieron a mi hermano, se lo llevaron, yo fui con él. Fui con él, bueno, a Daniel no estaba, entró después, y en ningún momento vi que lo estaban insultando, porque estaba en otro, mi hermano estaba en un pasillo y él estaba en otro pasillo. Ajá. Así que yo no sentí nada de lo que él dijo, y yo estuve en todo momento ahí. ¿Y a tu hermano lo liberaron enseguida? No, mi hermano estuvo, de las cinco de la tarde, que fue esto más o menos, hasta las ocho y media. Y Daniel no estuvo hasta las doce de la noche, te lo puedo asegurar, que estuvo hasta las diez y media de la noche, que fue cuando vino y se checó el paredón con la camioneta que yo ayer te pasé una foto. Sí. Que están totalmente destruidas, que si se le cae una criatura lo mata. Y esa camioneta que colisiona ahí, ¿de quién es, decís vos? Esa, de Daniel. Ajá. ¿Y eso fue después de qué? Le dan la libertad, digamos. Sí, Daniel también lo vino y de la comisaría. Fiorella, ¿por qué los acusa a tus hermanos de que, porque hoy dijo, ¿no?, que eran los responsables de los hechos que pasaban en el barrio, como que ustedes, digamos, tenían como dominado el barrio, que amenazaban a todo el mundo? Mirá, yo me estoy nacido con la vecina, hablando y me estoy hablando, me decía, hace tres años están en el barrio y le robaron una cubija, una cubija y una manta, algo de eso. A ver, le hacen tener a los perros, y yo quiero que vengan al barrio a entrevistar, y vamos a ver quién tiene a favor y quién tiene en contra, porque los kilómetros, los que entran cosas robadas, que se las podemos asegurar, que entraron con batida, que entra con chanchos, cuando se hicieron el allanamiento, que corrían como ratas por atrás, con los chanchos, fueron ellos. Quieren entrar cosas robadas todas las noches, las madrugadas, que no dejan dormir los vecinos, porque es así, no dejan dormir los vecinos, son ellos. Cortan vengan a las tres de la mañana. A ver, ¿qué hace un tiempo cortando vengan a las tres de la mañana? A ver, las voy a robar a las tres de la mañana, porque tenés todo un día para laburar. Nosotros somos familia laburadores. Podés preguntar por mi papá. A ver, mi papá acá no tiene nada que ver, el problema es con mi hermano. Ellos quieren necesitar a mi papá porque son envidiosos, porque es así, la envidia. A ver, ahora, como ellos dicen que nosotros no les vamos a salir a hacer mandados, ¿qué necesidad es salir a hablar y hablar de mi papá? Que no tiene nada que ver. Que si tiene que hablar, que hable de mi hermano. Que hable de él. ¿A tu papá por qué crees que lo menciona? Porque tu papá trabaja en la municipalidad, por eso vos decís que lo quiere. Claro, sí, porque no tiene necesidad, porque buscan una cosa u otra para ensuciarlo. Y es más, mirá, mi papá vive en otra dirección. Y el hijo, Moyano, el que tiene causas penales, que hace dos semanas apareció a Doradero. Yo quisiera que averigüen todo esto, pero tiene causas penales. La amenazó con quemar la caja de mi mamá. Y yo no pido hacer esa denuncia porque me la quieren tomar como una declaración. Pará, ¿y esta persona que es familiar de ellos? Moyano es el hijo de Daniel. Es el que le pegó al policía. El que salió como loco, con fierro, gomerazos, a no ver más. ¿Y esta persona amenazó a tu mamá con prenderle fuego la casa? A mi papá, mi mamá las encontraron. Mi mamá se encontraron en mi casa con mi sobrina. Y él le dijo, acordate tal cual. Acordate, flaco, que la casa de arriba queda sola. Te la vamos a prender fuego. ¿Y vos por qué me decís que no te quisieron tomar la denuncia? Porque la tenían que tomar como una declaración, me explicó la chica. Como que no entendía esa parte. Pero, digo, a ver, ¿vos qué lo consideraste una amenaza? Y, obvio, yo, mira, la comisaría yo fui hace tres semanas atrás con el mismo problema que tenemos con ellos. Ajá. ¿Por qué no viene ahora, Danilo, como te explico? Viene de... No, no, evidentemente viene tras el rato, sí. Y, bueno, desde que la señora empezó a tirar el palo, que empezaron a decir cosas, bueno, yo fui a hacer una denuncia. Y no sé si se acuerda que hubo un quilombo con que robaron en una inmobiliaria. Sí, me acuerdo. Ese mismo día yo estuve en la comisaría hasta la una de la mañana y no me tomaron la denuncia. Me tuve que volver a mi casa porque me tendían sentada ahí y no me tendían todavía. Y era la primera que estaba. Y pasaron tres personas antes que yo. Ajá. Me tuve que volver. A ver, y es el lunes cuando me presento que voy con mi hermano que estaba detenido y le digo, digo, es por el mismo tema, ¿entendés? No me tomaron la denuncia. Cuando vine y ahora quiero hacer la denuncia y me querés tomar una declaración, a ver, yo quiero una denuncia contra esta gente. Porque con esa amenaza, a ver, si pasa esa amenaza no va a pasar nada porque no tengo nada sentado. Qué bárbaro. Y mi hermano, en el rotario que él vino, que dijo que llegó y le empezaron a tirar gomerazos y a insultar, mi hermano estaba en oreño de trabajo. Fiorella, ¿y con vos cómo es el trato entre ellos? Digamos, vos tenías conversación, tenías diálogo. No, con la señora esta tratábamos de asociar, como vecinos, bendiga, chao, hola, porque ya a veces nos cruzábamos, hablábamos, pero cuando se desataba este quilombo ella era el diablo. Se desataba y salía con fierros, esto que el otro, que iba a matar a todos. Y así, yo te digo, no somos ninguno tanto, Danilo, porque si ellos salen con fierros vamos a reaccionar. Porque es así. Pero tampoco es que se vaya a ser el víctima, Danilo, porque se ven muchas cosas. Yo le dije a la policía, yo quiero que haga un orden de asonamiento en la casa de él y que te muestre papeles por papeles, como él dice. Y que me haga un asonamiento en mi casa, a ver, y yo te voy a mostrar los papeles y las cosas. Ni siquiera la luz acaban, Danilo. Están enganchados de que vinieron. Y que hicimos la de él, fuimos a él, a delusión y no se puede hacer nada. A ver, el otro día, por cortar línea, la luz me baja. Y se apagó la luz. Se la pasan soldando todo, a ver. La rata, Danilo, que tiene mi hermano, porque vive justo aquí en la casa de él. Es la muy gracia, Danilo. Yo tengo que firmar mi aparación reporta en el barrio, para que se vean bien las cosas como son. Qué bueno. Porque es un desastre, no es como dicen, Danilo. Yo te digo, nosotros no somos ninguno santo, Danilo. Pero si vamos a hablar, vamos con la verdad. Que vayan con la verdad, que vayan al frente y que digan las cosas como son. Fiorella, él mencionó esta mañana de que si querían ingresar a la casa, tenía toda documentación de lo que había en el interior. Porque justamente dijo eso, que ustedes lo acusaban de que robaban. Lo acusamos, Danilo, porque la vez que viene hacia el cenamiento, asentado de eso, me imagino. Sí. Vieron por lechones. Sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Le digo al policía, con la cara de ellos y la cara del policía, le digo, cuando tú estás haciendo la zona del mundo, corrían como rapa por el tren de las barrancas haciendo las lecciones. Cuando le roban las cosas al tiro, ¿y quiénes son los guardenés? Rompen los paredones y los guardenés. Perdonadme, los guardenés no son. Mi papá vive en su casa y yo vivo detrás del tiro. ¿Vos me ves tirando el paredón a mí, Danilo, siendo una chica de 20 años? No, vamos, entonces no seamos, boludo, y que se ponga las pilas como hombres. Y que si los hijos están todos los días fumando porro, porque te lo voy a decir tal cual es, fumando porro, enfrente de mi casa yo tenía una sobrina de 5 años. A ver, ¿qué te parece? Si no te vas a enojar, no podés decir nada como vecino. ¿Vos les has insistido, digamos, de que no hicieran eso? Hablamos con la señora porque se pudo hablar bien en sus momentos, se pudo hablar bien, porque no se pudo hablar bien con ella. Es imposible a veces que pudo hablar bien ese día, y quedamos como de las aguas que van a pastigar, como que iba a estar todo bien. Pero después pasan dos días bien y al otro día se desatan, porque se piensan que son de balazatei porque vinieron corriendo, de balazatei porque vienen causas, ¿entendés? Que nos van a correr. Y no nos van a correr con eso, ¿entendés? Porque nosotros hace 20 y pico de años, tengo 20 años, y me triega acá. A ver, ¿por qué me van a venir a sacar ellos con tres años que están acá? Me van a venir a sacar ellos del barrio, ¿no? De las pavadas que hablaron. Las pavadas que hablaron, que no te puedo decir eso. Tremendo las pavadas que inventan. Quiere estar en toda la señora esta. Fiorella, yo lo que creo es que, digamos, ustedes lamentablemente van a tener que seguir conviviendo, digamos, como vecinos. Lamentablemente sí. Pero no se puede. Así no se puede. Hay que demos solución o que hagan algo porque ellos no son del barrio. Hablando con los vecinos y nos pusimos de acuerdo. Funtar firma y que nos saquen, lamentablemente, porque todos estamos de acuerdo, Danilo. Todos estamos de acuerdo con que son malas personas. Sí. Acá estoy con una prima. ¿Y a quién no les roban, Danilo? ¿A quién no les roban, Danilo? Y venía a decir que el chorro es mi hermano, que los porros son los Bartonés. Como le digo, como le dije yo a él. Si tienes que decir un chorro, da nombre y apellido, no diga los Bartonés. Porque mi papá tiene su labura y se rompe el lomo todos los días de su vida para darnos lo que tenemos, ¿entendés? Entonces que no salgan a hablar pavadas. Que me explique qué trabajo tiene él para tener moto, para tener camioneta, para... ¿Quién es la corta? ¿Con él no vas a tener una camioneta, querido? ¿Con él no vas a tener una moto? ¿Con él no vas a entrar solo que estás en tu casa? Que muestre papeles, que no hable pavadas. Yo quiero que muestre papeles. Fiorella, yo te agradezco mucho por este contacto. Dale, Danilo. Gracias a vos. Gracias, que tengas buenos días. Chao.